Estamos en La Purísima de Aguascalientes y bueno, aquí atrás tenemos la Iglesia de La Purísima y la glorieta que tiene el récord pines de más entradas y salidas. Ahora vamos a comer un helado que para mí es de los mejores de Aguas. Es la nevería del aso. Estamos en Untiaques, que es como un mercadillo lleno de paraditas donde puedes encontrar ropa, juguetes y prácticamente todo lo que se te ocurra. Vamos a ver lo que vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!